Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cada vez que te veo Me acuerdo de estos tiempos Con los cervezas a litro Mirando la vuestra de son El escritorio, una mesa Porcar me la vereda Se da como los amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!